Música Linda esta mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y pese a felicitarte El día que tú nasciste, nacieron todas las flores En la pilar del bautismo cantaron los reyes señores La media amaneciendo y a la luz del día no dio Llévate a ese día mañana, mira aquella malación Música Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirme a cantar con la música del cielo Con todas mis reyes señores, este día poniado mal Hoy por ser, un mil años, me venimos a cantar Música 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 Música